Cada vez que quieras hacer algo importante en tu vida, loco, loca, quédate callado, no digas nada, no cuentes ni siquiera con la persona, con la gente más cercana a ti, no digas nada, no digas absolutamente nada, no lo compartas con nadie. Cada circunstancia trascendente en tu vida, guárdatela, 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 no, no, no se la digas a nadie. La gente te quiere mucho, la gente te tiene afecto, te tiene cariño, y la gente te va a decir, no, no, loco, no se puede, no, 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 estás loco, no, pero ¿qué te pasa? Estás de la cabeza, te van a decir, te volviste loco, es imposible, no te das cuenta que es imposible, es muy difícil, no lo vas a lograr, no cuentas con los recursos, no estás calificado, no estás calificada, olvídate de eso, tírate para atrás, no, loco, no, ¿qué estás diciendo? Pero, pero es que, ¿cómo se te ocurrió? Pero, Dios mío, pero ¿qué tienes en la cabeza? No, 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 no. Y a veces hasta hay que alejarse de la gente más cercana a ti, loco, la gente que más te quiere, loco. Y a veces hasta de la familia, y a veces hasta de la familia. Todo el mundo te va a decir, no, 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 todo el mundo va a tratar de protegerte. Y ahí está el problema. Y entonces, tú tienes que tirar para adelante, loco, loca, tienes que tirar para adelante. Ese sueño que tienes, esa visión que tienes. Esa visión que sientes cuando, 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 cuando te acumite ese pensamiento y dices, puta madre, si acaso se pudiera, puta madre, si acaso lo lograra, puta madre, cuántas ganas tengo de hacerlo. Si se puede, loco, si se puede, si se puede, ven, si se puede, si se puede, no le hagas caso a la gente, no escuchas a la gente, escúchate a ti mismo, a ti misma, no le hagas caso. Si se puede, loco, si se puede, si se puede, si se puede, claro que se puede. Si se puede esa maestría, si se puede lanzar ese negocio, si se puede obtener ese trabajo, loco. Si se puede, si se puede, practicar un determinado deporte que, que eventualmente, al que tú le tengas miedo, o que quisiera regresar, como me pasa a mí, quiero regresar al skateboarding. Me encanta el skateboarding, siempre lo he practicado, pero bueno, a esta edad, tú me dices, no, ya es muy tarde. Yo tengo mi skate ahí. Si se puede, loco, si se puede, si se puede, si se puede. No le hagas caso a la gente, loco, los logros que yo obtengo, los pocos logros que tengo, que me hacen muy feliz, por cierto, es porque siempre pienso que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Te guardo mucha discreción a veces con gente muy cercana a mí. He tenido que, a veces, que tomar distancia, loco, de mi misma familia, me da pena decirlo, pero es así. La gente te quiere mucho. No, Miki, no se puede, no, Miki, esto no, no, Miki, lo otro no, 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 Miki, te volviste loco. Sí se puede, loco, claro que se puede. Yo soy Miguel, de Southwitch, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chao, chao.